Madera de Fortnite Ah si, de veras El fucking Walmart kid pa' Coachella Cabron, con un fucking... Con una fucking target y una... Y un... Y una tactical submachine gun verde Y madera, eso fue todo lo que usé pa' matar al tipo Cabron Necesito una pistola, a ver, no tengo Y para ahí escucho a gente Spoiler alert, yo tampoco Vengan conmigo, vengan conmigo yo tengo Vamos a ver para aquí, vamos a ver para aquí Tengo una, tengo una sensación Mira encontré... El... El esto nuevo El disco Hay el que aquí cabron Lo escucho caminando Encontré la... Cabron, aquí no hay nada tampoco Esta mierda Encontré la discoteca de Fortnite No hay... Hay pal, hay como cuatro Ah, la del video Están bailando Están aquí Aquí... Aquí hubo gente... Cabron, necesito una pistola, acá Me encuentro una pistola Nadie tiene minis No 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 Yo, pero tengo uno, estoy ahí abajo ¿Tú lo tiré, cab? Ah Vamos a ver una, a verle Ok, entonces voy a ir a ti Vámonos Mira que hay una pump Para alguien Dámela, dámela, dámela Ahí me tiro Ah, esta es la mía No, 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 coge Pump ¿Dónde está cabron? Ahí 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 No puedo, no puedo dispararle a esa gente No puedo dispararle a esa gente Ahí hay un tipo aquí, justo al frente Justo Cabron, ¿por qué? Fuiste muy temprano a ese Me clavó Me ha violado ahora el cabron No tengo fucking mats RIP Estoy backing off Opa, dos vasos para, ¿no? Too late Ok, ahora voy a subir Ahora voy a subir Ya tengo mats Anda, me dio Con fuera me dio Me odí Me odí yo Cabron, le quita el sube de vida con la forma Mamame el bicho Dejame ativarle a esa cabron Super late Super late, cabron Ah, no Mata a dos de ellos Oh, my God Esto es squad game mode for a reason A mi no me gusta caer A mi no me gusta caer ahí No hay ni pistola Pues cabron, pues nos hubieras avisado para caer contigo No te vayas por ahí Al caer del indecimiento en nada Mira ahí arriba No puedo darle Oye, no, no, no tienen suficiente Ustedes están arriba No hay techo Esa pendejo me va a ver yo creo Quarto es una basura Carly 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 Que hiciera sacar mi gita Sube por aquí No, no, no te pueden ver ¿Cuál? ¡Marco está aquí! ¡Marco está aquí! ¡Marco está aquí! ¡Marco está aquí! ¡Naaa! ¡Naaa! Ok Me maté a uno con la trampa Cabrón Con una plancha de madera allá O no, hay una abajo, lo escucho Sí, pero me maté a uno con la trampa ¡Régueme! 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 ¡Tengo siete balas! ¡De alguna forma estamos vivos, cabrón! ¡Yo tengo siete también de pump! ¡Mira, hay un shock jog ahí! ¿Dónde? ¡Ah, no, no hay! ¡Tómate! ¡Para que le digan a otro! ¡Anda! ¡Y alguien al lado muy! ¡Alguien lo mató! Ok, pues dame el shock jog entonces ¿Dónde está el shock jog? No, hay medkid, hay medkid, madre mía Ah, ok Mira, vale, hay una pump aquí para ti He cogido una Ok, bueno Ah, mira, hay otro medkid aquí Poco dos para hacer el double pump Voy a coger una también para hacer el double pump POP POP PURUPUP Que cabrón, eso no quita el hecho de que ese era mi pump, cabrón Eso no quita nada O sea, no cambia nada Había otra, te lo había dicho Que había otra dentro de la casa Pero no, te hubiera que quitarla Que también este el mío Voy a meterla 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 Porque de alguna forma estamos vivos Voy a meterla Hay una forma ¿A dónde nos dirigimos? Nos podemos quedar ahí Hay gente, hay gente, hay gente Hay gente, hay gente ¿Dónde? Los voy a rechar, los voy a rechar Los voy a flanquear Le di down a uno Ay, mierda Cuántos son, cuántos son, cuántos son Dos Estoy flanqueando Flanquealo, flanquealo Voy por ahí Ok, ok Cabrón Me vieron su wampu en un backup Me vieron su wampu en el backout Pero le di un headshot a uno bien cabrón cuida la unidad la uno me cago en todo cada uno donde esta muertos todos no se por ahi hay una navio por ahi ah no se la llevaron ah esta tirando flechas esta tirando flechas pero donde esta donde esta ese cabron cabron que eso no tuviste eso no no estoy aspectando cabron te por liste laaaay como mira queda no se si queda uno pero te esta tirando flechas si hay dos hay dos hay una navio mira tampoco hizo el texto no se lo dejaste anda anda que es tu cabron no estan me van a matar me mataron cabron me tiré por el boquete no me van a matar me daonearon Me tiré por un boquete, ¿me puede revivir? ¿De dónde vas? Easy boquete. ¿Me puede revivir? No hay problema para revivir. Yo estaba 100% saved. Mátalo, mátalo, Verge. Nice. Cabrón, ¿qué cojones? Yo estaba building. Como que buildí una pared y no me la cogió. Me violaron. ¿Cuántos son? Dale, ¿cuántos somos? Ups, última segundo, dog. ¡Toma! Buena, buena. Heavys, heavy bullets. Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Se cayó, se cayó. Lo atropeé, lo atropeé. Voy. Lo maté, Verge. Está abierto, su ahí. Se cayó. Se tiró. Atrás de usted, atrás de usted. Vele, cabrón, yo iba a matar al tibundo del... ¡Ay, cabrón, que no me mate! ¡Ay, Dios mío, estos cabrones! Veje, ¿dónde está? ¡Estos cabrones! ¡Puñera, el cara usted hacía! Cabrón, el cabrón estaba volando por ahí y le metí dos veces, pero... El tipo se fue. Y cabrón, yo iba a matar a un tipo y literalmente corrido al frente del tipo. Veje, vamos a callarlo. ¿Es una Legendary Scar? No sé si es una Legendary Scar. ¡Ey! 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 Una Legendary Scar. Si tú la quieres, o yo la cojo, Michael. ¡Alto! Ay, lo vi, pero no sé dónde está ahora. ¡Aca la Chogdon! ¡Ah, no, no, no! ¡Mira ahí, ya no! ¡Mira! Ok, fíjate. ¡Fíjate tú! ¡Está escondido! ¡Está escondido! ¡Ah, no! ¡Está escondido! ¡Está escondido! ¡Está escondido! ¡Está escondido! ¡Está escondido! ¡No como esto, cabrón! ¡Ese es otro squad! ¡Ese es otro squad! ¡Eco una Chogdon! ¡Ah, si puedo mirar! ¡No puedo! ¡Ven! ¡Está ahí adentro, cabrón! ¡Donde tú estás! ¡Ahí otro squad! ¡Me va ahí! ¡Me va ahí! ¡Mata! ¡Mata el del tro! ¡Ese es otro squad! ¡Aaah, na, pal! ¡Ese es fuerte! ¡Ese está fuerte! ¡Se está piquing! ¡Se está piquing! ¡Ah, bien! Mira, Michael! ¡Michael! ¡Hay una allá arriba! ¡Cuidado! ¡Makor tiene 5 kills! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Una escalera! ¡No, no! ¡Se tiró pendiente! ¡Va a matar por ahí! Michael está abajo de ellos No way, cabrón No, está ahí adentro todavía No way, no way No way, cabrón, estos son horribles Es una escalera, saca la Chormun Esos tipos son bien malos Están escalando a una obsida Sacala Chormun, sacala Chormun Son pésimos Se está desmatado a ellos Pesito acá Si lo clavé Ah, se acabó, cabrón, Michael está violando 6 kills Espera Sorry, pero Pero no Y tú me dejaste morir No me dejaste coger un kill también ¿Qué más? El tipo que tomó la acción ahorita, que está encima de la casa ¿Te acuerdas? Ese cayó Como que fue opta a ti, porque el kill tuvo cabrón Pero yo le he ido headshot Estoy mordido con el juego, no contigo Eh... Michael, tú tienes... Deberían ir para el loot que estaba atrás de ustedes Dejó un loot bien cabrón ¿El de ahí arriba? El de ahí atrás, ajá Era un loot bien cabrón Como que... No sé... No sé si habían pistolas bien duras Pero había... Había como que material y balas Asegurado No hablo ahí Hay más heavys Hay más madera ahí Hay 200 madera ahí Hay 200 madera ahí Michael, dejaste madera ahí Michael, dejaste madera ahí No, sí, yo tengo... 929 Ah, eso claro México, ¿a quién tú mataste ahí? Ah... Tres con el sniper No, no, ahora, ahora Que fuimos para allá Ah... Ok... Trump... Trump ordenó que ataquen a Siria Ese jodioto Voy para Puerto Rico Ese jodioto, cabrón ¿Alguno de tus familiares tiene student loans? No O no, mala mía Student loans no Como que becas Como que becas de estudiantes No No sé Bueno, sí, mi hermano Tu hermano, pues está jodido tu hermano No, si empieza la guerra Lo... Lo activan y se cagó en su madre Pero no es... No es una escuela público Es una escuela privada Ah, ok Pues esto está bien Pero, I think you... Tuvo que... Cabrón, allá... Hay... Hay donde estoy pero no sé si están... Están de estos Chocó, de lo que se jodas Un cojón Ops Sniper hace la cara ¿Qué carajón? No, diablo, se explotó en mi pedazo ¿Qué tiene? Un sniper legendary Coge eso, coge eso Coge eso, coge eso Que tú no necesitas ¿Qué carajón? ¿Y ese sniper es mejor que la que yo tengo? Eh... Métete, 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 métete Métete, rápido Entra, 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 cabrón Sigue mejor No, tú tienes que ir a estomática Sí ¿Y dónde están disparando? ¡Ah, ya lo vi! Cabrón, co... ¿Has descontruido o algo, Michael? No te quedas así, Dios mío No... ¿Qué tipo están curbles? Me importa un carajo todo No, es que es más fácil así No... Ahí, 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 lo tengo Este pendejo, coge... Atrás de ustedes también Hay gente atrás de nosotros Y a la izquierda Tumbales, Michael, tumbales el wall mientras... Ah no, espérate ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo no lo maté? No lo maté, loco Michael, esa... Esa pistola tiene un mag de 10 Tú puedes disparar ¡Uh! Cabrón, guys Ustedes deben dejar de... De piquear Porque tienen gente de atrás Y de alante Y de la izquierda Hey, Michael... Michael... Tú puedes disparar esa pistola Más de una vez corrida Esta no Oh, sí, esa sí Ustedes vieron el somático Michael, esa es el tomate Que hagas si puedes Michael, hay gente que quie... Ay, Dios mío, cabrón Hay gente atrás disparándome también Hay gente con... Tengo un kilo Yo sé, cabrón Tiene el shield Tienen el... Tienen el... Tienen el... ¿Este la puedes buscar Le mando una vez? La puedes buscar Le mando una vez Le mando una vez Pueblate Me cago ¿Cómo no lo maté? Tiene dro... Cabrón Levanta el... Levanta el... No le di Pero no... No lo maté Ay, me cago Espérale Guys, debían build Pero como que una base Entre los dos Porque ustedes se ponen A hacer bases de... Separadas No, man Michael, contribuete algo Ah, sí Le di Ay, Dios mío Están ahí los dos peleando Loco Ya mandaron al... Al tipo ese Que estaba solo allá En la pinga No... Ah, perdón Ahí está Peolón Peolón A perder A los que... Que se maten entre ellos Ya, ahora... Mátate... 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 Que fue el teddy bear Arriba... Arriba... El teddy bear... Arriba... Yo sé... Pero si hay gente abajo... Estoy chequeando... Tranquilo... Hay un scar violet ahí... No, el tercero... Vamos a ver... El teddy bear está bien alto, papá Si... A ver... Si... A ver... El le destruyen esa mierda... Se cago en su madre... Se cago en su madre... Eh, mira, Launchpad, Launchpad en tu Michael, yo creo que están en el frente tuyo, no, están atrás tuyo ahora, están atrás tuyo, Michael, le hicieron bien, están atrás tuyo. ¡Anaval! ¡Carajo! ¡Buena, buena! ¡Cabrón! ¡Maten a vender Launchpad! ¡Vele! ¡Ay, están corriendo! ¡Vele! ¡Vele, están corriendo! ¡Vele, están corriendo! Queda un tipo en dos, tío, oíste, pero... Cuidado un Teddy, wey, cuando estáis un Teddy, wey. ¡Ah! ¡Mirolo ahí! ¡Mirolo ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Nice! ¡Eh, Michael! ¡Otro más, Michael! ¡Otro más, Michael! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Como por ahí disparando a la verde! ¡Bájate! ¡Bájate, bajate! ¡Ah! ¡Lonchpad! ¡Minkle, Michael, Launchpad! ¡Cuidado, Michael! ¡Lonchpad! ¡Vele a nieho! 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 ¡Lamate, le matí en duro! ¡Toma! ¡Buy! ¡Entra, choc! ¡Ente, entra, zona! ¡Ente ahí, entra! ¡Estoy adentro, verdad? What the fuck is that ... ... ...ah, we probably won ... We're in zone Alright you got this There's a sniper outside This is better Michael you're there Michael you should go to the high ground If someone would have caught the rocket launcher The rocket launcher is there I think I think you're the one What is the one What is the one What is the one What is the one How many have you been They don't see The one They have got They have got You need to help I'm You have seen I am You have got I'm They don't see They have got The sniper What are you si le subo mas se va para otro lado ahi lo tengo esperate no tengo mas parate no tengo mas es que subirlo es que no lo va a dar es que no lo va a dar sniper ahí esta ahí esta cabron le falle a jess lo subi vete con michael y construite algo dentro del circulo michael controla algo ahi controla algo ahi este cabron construye jaja le van a jartar la bala este cabron el cerro lo esta flanqueando no estan ahi pendiente michael no 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 me lo hay saca saca de productora cabron lo va a nikear dios mio este cabron se acabo el huevo se acabo el huevo cabron como lo va a nikear si es cerca ahi que qué v These bravo vuestros viernes hembra ia 5 días de que 5 días de que no que en el top 6 estoy 12 no entiendo esto no sé global todo el mundo sale sexto las 10 pm está 50-50 o todavía no? está 50-50 hello no lo veo no twitter no cabron queremos ganar yo quiero ganar Un pez novi No hay hinchado, hinchado allí No era allá No era allá al otro lado Dejaba a un pez novi Voy para la casa del final Yo no te sigo, puto, puto Voy para la casa Cabrón, eco está bien duro Voy para la casa de Cuarta, izquierda, derecha La segunda, derecha, izquierda Un momento, quítame El micrófono un momento Para, para, para ahí Tiene una piscina, para la piscina Hello, vale para la piscina Hay más gente para acá Hay un escuadrón más Por favor Caigan todos En las casas de izquierda Vale No disperse, como que en las primeras dos Si acaso la tecnológica si quieren También la, la más moderna Yo voy para la moderna La moderna va a caer aquí No, no, ahí está el squad Venga para acá, Michael y Belen Michael, ven para acá, el squad completo ahí Una parca de acá Ah, muy bien, ya Hay un squad aquí ¿Aquí? ¿Conmigo, Belen? ¿Estás conmigo? Tienes el underground, vende para el underground Hay gente aquí, hay gente Anda, se murió el cabrón Voy para allá, voy para allá, cogí una pompa, estoy corriendo No, se murió ¿Es un squad completo? Voy a un trap, a ver si le trapa yo Cabrón, ocho, le quité ocho de vida con una pom Vete pa' el carajo Venido Van a atacar a Siria Cabrón, le digo a ver con la pom Muérete cabrón Dios mio que cojón ¿Cuanto había ser el heavy? No, no puedo verlo Que me sale Edison que cojones cabrón 2 veces con la pomba y el malo Este es el que a ti le gusta que dice cosas ahí En Puerto Rico Entra papá No sé cómo decirlo No sé cómo decirlo Me acabo de caer, tú estás en serio Eh, Michael, me ayuda a Edison Yo estoy mío, yo estoy mío No, pero no, claro, está ahí en una esquina No, 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 es otro, es otro que tiene un texto de radio No, voy a despertar a Edison porque me hay corta de aquí, yo tengo un cuarto ahí Avenge me Edison, ahí están los mariconos que me mataron Unos patos, pero hombre, le di dos pompazos con una pompa azul y no me hubo ni huele joder Me cagaron por nada ¿Dónde está el tipo? Le di dos, está atrás mí Mero ahí, mero ahí Me no puso ahora Cábron está atrás de Sergio Ahí tienen, pí males algo así Que fittas Llegé Llegué Llegé Nada te 것으로 le quedo ahí Para jugar otro juego No tengo miedo a eso Si Si Vamos a ver que pasa Si Pero Vamos a ver Dale Bye Nice Y Vuelo porque le vas a dar de ahí Y lo mato Y lo mato Y lo mato Y lo mato Vuelo a buscarme sushi y vengo ahora Ya volví Estaba haciendo algo ¿Quién mato a ese tipo? Yo Es que me quita los audífonos Ya no fue Un momento está hablando Voy a darle a red y pero vengo ahora Rock with the mob Ok Yo tengo pendiente Eh Calculator Ok Quince Más quince Más diez Más quince Más treinta y cinco Nueve tiers Tengo pendientes Tengo pendientes en Challenges Eso me llevaría a Noventa Y las diez que te compras Llegas así ya pa' Y los últimos dos weeks No me voy a comprar ninguno Un segundo Yo llego en el último week Qué más fácil jugar con gente que tiene en Battle Pass Ustedes ninguno tiene en Battle Pass Así que Usamete Me ganaría como Un triple XP Y ahora tendría que un double No más No más Soy un hombre bendecido Por Por Estoy comiendo sushi Y yo pido changa No ahora no sé Al falco usted ¿Sí? ¿Qué? Tú paras tú Yo soy el que pago los billes aquí Mira papá Toma Vamos a ver qué pasa con ese pendejo Joder que va a ser Va a ser que van a bombardear Siria Con una bomba nuclear To be honest Siria verdad Siria se van a bombardear Si Barack Obama Did that He would be a hero Claro que no Cállate la boca Cállate la boca Cállate la boca Cabrón Cabrón Esto es una fucking Esto es un ataque humanitariano Quiere ayudar a la gente de Siria Es verdad Mamabichos Tú nos ayudas A la gente de Siria Bombardeando Siria Bro ¿Tú no sabes lo que está pasando? Mamabichos Inocentes mueren No sé Lo que pasó fue que Siria hizo algo ahí Que mató a distintas personas ¿Dónde anda? Si la cabeza en gato muchas personas Fueron 60 personas Con un ataque ahí Algo químico ahí Que hicieron Si y fue el gobierno Obama hace eso cabrón Es literalmente Dios Ay Dios Yo creo que se lo tienen más mamá a Trump. Yo creo. Vamos a ver qué pasa. No se lo tengo más mamá a Trump, pero tampoco lo odio por todo lo que hace. Yo no lo odio, cabrón, por todo lo que hace. Hay gente que cada cosa que hace lo critican. Yo lo jugo por tus accomplishments individuales. ¿Es un racista? Sí, cabrón, pero fue. Si quieres hacer algo bien, tú puedes estar seguro de que lo voy a reconocer. El coche se va a meter ahora para allá. Caramba, me acabo de perder vida. Ay, Dios mío. El coche por la noche. El coche tiene unos glitches que no lo han arreglado todavía. Te lo juro que este juego lo hacen lo mismo que hacen 2K. Dios mío. ¡Bien! El 14, ah, este 2K está bien duro. Y cuando empezaron a tirar 2K16, ah, esto es una mierda. Este juego hace, no. Era uno de los juegos más smooth y bien hecho. Hace una semana y ahora está, está fucking super jodido. Como 2K. Es clunky as fuck. Ahora está clunky as fuck. Es como 2K que todos los años lo daña. Empiezan bien y lo cargan. Escalo o nada. Eso no funcionó. Escalo o nada. Vamos a ver esto mañana. No hay materiales, cabrón. Mira, me dan una shotgun. No necesito ni una pistola, cabrón. ¿Cuánto necesito? ¿Tú caes por ahí sin pistola? Necesito 500, voy a tener 500. Si no, no me voy de aquí. Ah, pues te empiezo. ¿Tú? ¿Verdad? Él no se endebilla, ¿no? Mira, yo le dije a mi mamá que tenía agua aquí. Sancó, no me hubo agua aquí. ¡Mami! Ahí me agua. Niñeta. Yo no Fortnite. A verón. El Dime Story later. Porque cada vez que yo tengo que despedirme a la mamá de Rodney, le pregunto el nombre a su mamá. A como la Rodney. No, sí, yo hago lo mismo. Esa es la cosa más relatable que tiene que ir con Rodney. Es que... Tiene un nombre raro. Yo creo que Annelise, algo así. Annelise. Annelise, ese mismo es. Ay, yo no me sé el nombre. ¿Ese es el nombre de la mamá de Rodney? Sí. Necesito materiales para comprar una pistola. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Carla o Carle? No, Carmen. Carmen, Carle. Carlos, Carle, Carlos, Carle. No es Carmen, Carle, pendejo. Ella no lleva el apellido de mi país. Ah, es verdad. Que... Que... Tu mamá es eso, ¿verdad? Tu mamá es Denise Borges. No, ella es Valet. Yo no sé que ella es Valet, pero... Que ella usa el apellido de tu papá. Yo necesito un apellido de mi mamá para tener 500. Yo no uso el apellido de mi mamá legalmente. Yo no uso el apellido de mi mamá. Ok, ¿por qué? Pero la pregunta era que si tu mamá lo usaba. Ah, tu mamá... Tu mamá usa el apellido de tu papá. No, no. Si está yendo... No, legalmente no. Si vive en los Estados Unidos, tiene que tener el... No, no. No tiene, no tiene. No tiene. No tiene que hacer. Ahí, allá lo vi un tipo. Es súper común allá, pero no tiene que hacer. No, pero... Loco, no se que muere. Te ayuda. Ahí va. ¿Dónde estás? Ahí está en el carajo, cabrón. No, llegamos, 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 llegamos. Para que maté a uno, pero nosotros está el otro, eh. Los otros. Voy a comprar una pistola. Pérate, la sniper me la compré. ¡No, me mataron! Dejé la sniper en el mismo medio. No importa, cabrón. ¿Es una sniper legendaria? Esto está loco. La cogí. Mira, está el pivo. Está el pivo. Está el... Oh, oh, oh. Loco, me van a matar. Le di, le di a uno. Le quité diez de vida nada más, pero le di. Vamos, que muere. Me cago de un lado. Espera. Ahí está. Le quité diez de vida. Vamos, mamá. Estoy rochando. Construye, cabrón. Vete a ver. Ahí está. Mátalo, mátalo, mátalo. Que la queda por la vida. Ay, se fue. Qué gallina. Corre, se te va atrás, se va atrás, se va atrás. Sí, gas, me maté mis últimos materiales ahí. ¿Qué fue eso? Ese tipo tiene un gran nail launcher. Por favor, amigo. ¿Dónde está? A ver. Se metió para allá adentro. Brola ahí. ¿Adentro del puente? Sí, se metió para adentro el puente. No le queda mucha vida. Ay, te clavé en duro, pendejo. Toma esto, toma esto. Toma esto, toma esto, toma esto, toma esto. Mira. Mira, esto y eso. Y ahora aquí no es corriendo, joder. ¿Aquién tiene minis? No, cabrón. Yo en todo luz, yo en todo luz. Yo en todo luz, yo no tengo luz. ¡Eh, mi pistola! Ay, sorry, 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 sorry. Tengo luz, tengo luz, tengo luz. Hay un jump para aquí, carajo. Porque dejaron... Mira, me voy a dar ese big shield, por favor. No, no, pichá, pichá, pichá. Pichá, pichá, pichá. Pichá, pichá, pichá. Pichá, 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 pichá. Pichá, 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 pichá. Como en heavy. Yo tengo heavy. Me necesito esa shotgun. ¿Cuál es esa shotgun? ¿Cómo la estás usando? Bueno, yo tengo una. Vamos, Ayson espera, por favor. Yo estoy en lo que no está en casa. Valió la pena. Sí, valió la pena. Por carajo. Valió la pena. Valió la pena. Coge esa maldita. ¡Eh, no le cae un sushi en el deep in sauce! Lo banquí en deep in sauce. Todo está en nasty, cabrón. Voy a ver si uso la cosa nueva esa para construir, que nunca la he usado, que la tengo, se la mato el tipo. Me dio colesterol. Me dio colesterol marita. Te lo juro, eso fue como que el God's Plan, yo salí de eco lleno por el hamburgers, y mi papá fueron a pedir chan y me pillaron el sushi. Eso fue lo mismo que pasaba a mi, yo salí de eco lleno por el que comí, y mi papá era un churrasco con arroz y bichuela. Ah no yo, a mi no me pasó eso. Eh guys, voy a usar mi Launchpad, así que si quieren me ir acá. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué cabrón? Cabrón. Me cae los cojones, vas a llorar cabrón. Llegamos, llegamos, llegamos. Lo podemos usar en un estado de emergencia. Cabrón, queda un montón de gente. Sí, todavía queda un cojón. Ay, me consume. Ay. A consumir el pecado, verges, nooo. ¡Diosito! No se joda, no se joda, no se joda, es un lama. Este tipo, no lo jodas. Es un lama. Ah, es un lama. Es un lama, marica. ¿Qué te vieron? Oh my god! ¡Ahhh! 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 ¡Diosito! Te llevó a la muerte. ¡Por favor! ¡Ahhh! 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 ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! ¡Un lama! ¡Toma! ¿Qué te dieron? Eh, materiales y potions. ¡Carde, ven acá! ¡Carde, por tu sacrificio te voy a dar esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Diosito te adoran! ¡Te adoran! ¡Diosito me adoran! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos necesito materiales para comprar esta pistola! ¡Se fue! ¡El año de abril desapareció! ¡Me bendijo! ¡Y se fue! ¡Ay, no! ¡Gracias a Diosito! ¡Gracias a Diosito! ¡Oh, se volvió! ¡Me tomó los mini potions! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es aquel mapillo, este cabrón! ¡Mapillo! ¡Escérdate! ¡Coge! ¡Serviré tres! Por si acaso. Mira, estamos lejos todos, eh. Sí, estamos bien lejos, sí. Es que yo, yo... Acuérdate que yo juego como autista, ¿só? Me hace falta hacer ese... ese respiro en el medio de la pelea, ¿sabes? ¡Maraj! Hay que... Yo tengo tres trap... Tengo tres trap... ...y un jump pack. Por lo menos tenemos el jump pack ahora. Hay que pasar por el Twitter Tower. Es una buena idea. Ya, dale. Le brincamos por encima a Twitter, cabrón. Ajá, loco. No crucemos por ahí, cuidado. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! No, cabrón. Me voy a cruzar. ¿Qué raro? Me van a matar cruzando de ahí. ¿Lo van a usar? Yo creo que... es mejor no usarlo. Dale. Dale, vamos a hacer bobos. Vamos a hacer bobos. Dale, buildea, papá. Buildea. Dale, pero espera de eso. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Espera al equipo. Dale, toma. Te voy al material para que haga el escalera. Te di la mitad. Dale escalera, marica. Trabaja. Hay que esperar a esta gente. Dale. Dale, avanza, cabrón. ¡Ay, con el cabrón! Estaba buscando materiales. Me necesito comprar una pistola. Ay, dios mío. Si nos dispara, nos vamos a activar. ¡Para, nigga! Ya, ya, ya. Ahí viene y se cae. Por... ¿Quién tiene el fucking...? Muertisito. Dale. ¡Polo, polo, polo, carle! Era un chiste. Yo no tengo un jump pad. Dios mío. Y yo no vuelvo a jugar contigo, cabrón. Te caigo encima. Como que mi sonrisa se fue de mi cara. Mira, hay un montón de cosas ahí. ¿Dónde? Aquí. Ella. Ella es ahí, estamos sliding down. El lima, amigo. Estuvo smooth. Ah, él va por loot. Él es un loot horde. Hay gente aquí, hay gente aquí. Él hace todo por el loot. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Ya las cogí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo. Están aquí, eh... West, West. 2, 8, 5. Vente, aquí, aquí, aquí. Fair play, fair play. Hey, eso no fair play. Eso es Eckhart Ford Park, ok? Ya le vamos a dar más falta fair play. No, está, 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 está outdoors, so... Están clavando a eso. Ay, me están disparando a mí. ¿Qué es esto? ¿De dónde? Ah, claro, no. Ah, mira, mira, ahí veo uno que está down. ¿Dónde está? Oh, me metí bien todo. Vamos a tener más gente, so cuidado. Mira, hay un de estos cayendo atrás de nosotros. Una shotgun. Ay, ca... Ay, 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 tremendo. Yo he tomado el rifle. Dejenme estar por el azul. Ah, me están disparando por atrás. Mi gente está saliendo de Twitter, está vuelta. Sí, cabrón, bueno. Ayúdenle, 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 ayúdenle. Añiramos, cabrón. ¿De dónde están disparando? ¿De qué? ¿De qué necesitábamos? F***. Picha, ya te aconseguí. Te aconseguí todo como si me falta. Michael, yo vine al baqueo. Yo fui el único que vino acá. Yo soy el único que te quiere, de verdad. No iba a poder pelear sin nada. Tenían un clip. Soy el único que te quiere, Michael. ¿Qué a la madre ese tipo? No lo digas. No lo digas. Está solo, yo creo que está solo. Un pendejo ahí solo. Sí, lo digas. Joder, cabrón. Me da pena y todo. ¿De qué? Está subiendo. Está subiendo. Está subiendo. ¿De qué? Hay un... Hay un qué? ¿Dónde, carajo? Ay, la hay bien duro. ¿Dónde está? Dame esa pom verde. Una pom verde. Ah, ¿no hay pom verde ahí? Sí, sigue ahí una pom verde. ¿Qué dieron? Un ataque verde. Lo voy a rociar y ya. ¿Sabes qué? Dilo lo que voy a hacer. Lo siento, Jose. Oh, no. Don't do it, man. Don't do it. Don't do it, man. Don't do it. Don't do it. Ya lo hice. No. 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 Le hizo Jose. Le hizo goodbye Jose. Eso fue inútil, Michael. Eso no te va a servir para nada. Gastaste la granada y ya. Check it. Ahí está. Esa es. Este tipo. Estoy yendo para donde? Vene, para que no te viola. Hay un loot ahí abajo. Vene, está solo, cabrón. No pasa nada. I was starting missing shots Oh no, esto no puede ser I really need a sniper To be honest There's a sniper, I think there's one down I need one I need one I have a heavy There's a sniper There's two Boy, boy Oh, how good You're in Canada I have to leave Yeah, what do you do Oh, man There's 16 people Look at the circle, please Let's join us We're going to be together Take it, I'm going to put me in the refuge that's behind Let's go in there, boys Michael, where are you? You don't see them, at your front I'm so ready for the scope I don't keep a fuck, that's what I'm going to do Shit! What? Assault rifle with scope That's not a sniper, okay? Shit, I have a sniper I know where there is a sniper Look, 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 look If I kill him... No, I fell I don't want it I don't want it I don't want it I'm west, I'm at the top of the hill Yeah, they're up there I can't do shit against that Watch our backs There's people on our backs They're coming Down break, down break Someone pushed me out There's people down there Where are they at though? Where are they at though? North-east Oh, in the house They're on the floor Down break, I'm building my way up I'm going to kill them I'll kill them We'll kill them We'll kill them Ey, hey, hey We can't get sandwiched It's going to kill them We'll kill them We'll kill them Hey They're shooting us There's the shooting Ah, there's a gun They're literally beside you They're just Where are they? I don't see them Oh, you can see them I don't see them No, I can't do them Michael, ¿perdiste vida cuando te tiraste de ahí? No Oh sí, cabrón, me cago en ti Yo no perdí vida Yo sí, maricón ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo los veo Michael, hay uno ahí, hay uno ahí Hay uno ahí encima, hay uno encima, cuidado Lay down Oh cabrón, ahí hay otro Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Madre lo jodale, cuántos cabrones Venga, 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 venga Fue para arriba, fue para arriba Anda para el carajo, el John Lewis Oiganlo, ese tipo construye bien rápido Ay, me construyó arriba De la cabeza Ese tipo construye Anda para el carajo Rompale la torre, cabrón Fuck you, nigga Se la rompo ahora, vamos hombre Se va a caer, se va a caer Está ahí, está en ningún medio Se tiró, se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se puede romper, ¿équ mistaken? Te vas a reír Voy a ir jetzt el aire Llebre la torre, entonces ¿Cabrón? No se puede romper Aqui. Hay una... No, tengo, no No se voy a llegar Hay material Yo tengo, yo tengo. ¿Qué necesitas? Hay no wood Toma, toma, toma Ahí tienes, 500 Misiles, misiles Misiles 28 Yo soy loot lord Yo soy fucking loot lord Mira, esos tipos en el hill son los últimos que quedan Yo creo No se tienen que mover Tenemos que conseguir una base Yo tengo, yo tengo Yo tengo, yo tengo launch pack Vamos a darle caliente a esos cabrones Vamos a darle caliente Les voy a dar caliente Hay que tiros diablos, esa gente construye bien duro Arriba Habla, claro, no se Ajá, yo no se si ellos están ahí arriba No, no creo No, no creo En esta mierda Va a haber un fucking RPG Chequea No hay nadie allá arriba, loco RPG, marica RPG En serio Vengan para acá Porque yo no puedo cargar todo esto Yo no puedo cargar todo esto Yo no puedo cargar nada Yo tengo mini shields Toma, toma, toma Es un big y un small Depende de lo que quieras Están arriba Están arriba A los veo Dame el big Dame el big A los big No se si no No se si no Eh, eh, yo tengo dos espacios vacios Que puedo cargar cosas Me quedan unos vacios Están ahí arriba Ellos tienen que bajar, ellos tienen que bajar Eh, Velen, dame el rocket Dame el rocket Están bajando Velen, dame el rocket Mira donde estoy, cabrón ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Para con el rocket, cabrón Mira, voy a dropear rockets aquí Tengo 8 nada más, cabrón No puedo... ¡Dropea, dropea! ¡Dropea! Como yo fallé Nos están tirando, nos están tirando Nos están tirando Nos están tirando Build los fucking walls Ay, se lo fallé Me cago en la madre Ay, Dios ¡Verdad! ¡No voy a verles aquí! ¡Ya estoy, LL! Y van a usar un Launch Pack ¿Funde esto? Estoy despegando ¡Estoy despegando, cabrón! ¡Estoy despegando, cabrón! Ay, no tengo... No puedo, velen No tengo... ¡Verdad! ¡No puedo, veden! ¡Estoy despegando, veden! ¡Estoy despegando, veden! ¡Estoy despegando, veden! ¡Verdad! 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 Yo tengo High Ground ¡Estoy despegando, veden! No los veo, LL, no... no son ni del garaje anda 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 si lo quitaste bueno lo quitó lo quitó no lo maté lo maté lo maté no lo maté lo maté abre este para adentro grate que no puedo darle abrelo ahí ayy loco tienen que salir de ahí tienen que tirarse knockdown knockdown anda bergis ay no lo puedes ir como no le dices se lo he hecho para traer bien rápido lo estoy litiando boys lo estoy litiando se tienen que tirar se van a morir se van a morir la diablo no me joda en serio queda uno no ese es el ultimo si y le voy a dar bicho le voy a dar bicho boys ya hablo aquí en construyo le voy a ver que te van a matar le di bicho le di bicho le di bicho no no me deja no me joda en la boca no me joda en la boca No, bro, ese es el hunting rifle, cabrón, no queda loco Es bien duro Edison, di una, dos y tres Todavía, 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 deja que acabe No, no, sirve con el cielo de Dios, sirve con el cielo de Dios, confía No, no, porque hay input lag No, pero es que cuando tú lo escuchas ¡Es lo mismo! Una, dos y tres Ya va, ya va, ya va Estamos atrasados, estamos atrasados Ok, otra vez, otra vez Otra vez Una, dos y tres Ok, está mejor Un poquito todavía Ya lo grabé perfecto una vez Una vez más Una, dos y tres ¡Ahí! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! I need that John Wick skipper Not even No estoy realmente aquí para abrirme, hermano Última hora, presidente Trump atacará a Siria en alianza con Francia y Reino Unido. Mera, vale, ready? Dale, vele. Mira, Trump tiene, este. ¿Qué es lo que ustedes me hicieron? Yo les dije les voy a dar bicho y no me querían creer. No me querían creer. De los Estados Unidos Donald Trump anunció su decisión de ataque de Rita. en el marco de una operación yo digo que le voy a dar bicho a alguien yo le doy ordené a la fuerza armada de Estados Unidos contra los objetos relacionados con el potencial de arma o química siria barchar al azar ha declarado al presidente de Trump antes de la periodista de los periodistas en este momento ya estamos echando una operación junto a las fuerzas armadas de Francia y Reino Unido presión al pretexto para atacar al estado sirio fue el ataque químico de un en la U ok vea me acaba de decir que si invitan a Ando a Rolto Cabrera algo, si tienen que invitar a Ando así es como obviamente cabrón, nosotros estamos claros de eso uno de los pelotos cabrón son novios ajá bueno me encojona no me encojona que no puedo ver no lo puedo ver en mi mapa bueno Estados Unidos está con Francia y Reino Unido hey a ustedes se tiraron me cago en la puta madre Estados Unidos está Estados Unidos está chilling atacando a Siria ah no pues claro que si ellos pueden atacar el fucking el olimpo y están chido tienen, no sé era Francia y Reino Unido estaban, estaban los iban ahí los dos tienen, tienen alancia a alianza de eso mismo bro what the fuck aquí no hay nada you fucked up bro fuck up viste que cuando caemos aquí siempre ganamos no, ya no me acercamos vieron, vieron la, la decisión de usar el launchpad que que no tengo nadie bueno realmente habla claro la única razón por qué ganamos fue porque el freaking circulo cerró a nuestro favor habla claro porque si cerraba arriba en la montaña nos íbamos a joder y es porque los tipos eran medio malos porque, o sea ellos tenían el high ground bien cabrón si yo, yo, I was thinking then like I had to I would my alles el final, al final al final vele vele y me nos repartimos ajá no vele y tu está como que cuando vele decidió parar de dar el bicho yo dijo ok, me toca a mi dame un brinque déjame sacarme me toca a mi yo me tiro el yo tiré el launchpad yo, a ver vamos a ahí no le digan a vea que se pone el cerosa ok no le digan que yo hice eso se lo voy a decir no no No, no te atrevas. Oh, no. Kale le dio bicho a un squad en Fortnite y ella, obvios. Obvios. Cheater. He's a cheater. Que juego el con Manny, cabrón. Me han ido la parte diciéndome que soy una mierda porque... Tengo... Yo le dije que tengo 24 wins. Y a ese tiempo tenia 24. Habrá como 28. Y yo me digo que él tenia 11. Y yo le dije, cabrón. Pero una mierda. Quien carajo tiene esta poquito el win. Y él viene y me dice... Oh, yo trae una mierda. Y yo le digo, ok. Cuántos kills haces por juego? Como que cuando ganas. Y él me dice, 2 o 1. Y yo, ok. No, no, no. Mijo. Dame las balas. Dame las balas. Yo soy yo una mierda en este juego. Si la mitad de las que tengo porque soy una bestia. O si no te voy a matar. O si la mitad de las balas que tengo. No lo puedes matar, cabrón. Muy bien, gracias. O si. Antes se podía. Aquí ya. Antes sí, pero ya no. Nadie cayó en tu meiro también, ¿eh? No. No creo. No, Michael. Tú le vas a perder tus errores. Es usted solo para allá. Dejame mandar. Un cofre ahí. Lo necesito. No. Que mi hijo va a saltar el bao? Alán, alán? La familla de Rodney es un cofre. Pero ellos son tan humildes. Ok, el papá de Rodney es una f***ing bestia, él, yo no sé si él llegó aquí a la Isla en Yola, cabrón, pero f***ing behind. Tengo que decirle a Carla, tengo que decirle a Carla, que si quiere un futuro seguro. Ah, claro, te tengo que decirle a Carla, cásate con Rodney ya. ¡F***! ¡F***! ¡Cásate con Rodney! ¡F***! ¡Internet! ¡Ey! ¡F***! ¡Ah, ya está! No, 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 no No, 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 no ¡A Also! See you, go at mine No, 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 no I got a motherfucking sky Y nos ponga azul abajo Ya le he visto la cava Ya no le he visto más nada Vale, 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 let's get it, let's get it, let's get it One Ya, apagate, apagate, apagate One, two, three, and... Apagate Ok Otra vez más, una vez más Una, dos, tres, y... One 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 Two ¡Suscríbete al canal! 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 Le iba a disparar por los pies, pero no pude Seguí, encuentra mal Ay, me están adulterando ya, ¿no? Ay, le di, le di ¿De dónde, Carles? No, no, tranqui, tranqui, tranqui Ozone Este cabrón está puchando, Edison, ¿qué carajo? Bueno, hay uno abajo tuyo, lo sabes, ¿verdad? Si, ahí estoy disparando, distraje Yo voy a subir con Edison Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, Edison Se tiró, se tiró, se tiró como un pato ¿Dónde se tiró? Se tiró para abajo, Michael, Michael, Michael conmigo, Michael conmigo Para puchar, es que yo no tengo chongo Ayúdame, por aquí Tenemos un buen ángulo para demás Bueno, eso Ay, pero ahí Ganó a few times Ay, no me echaba, ve Guys, aquí están afuera el círculo, Segu Tengo 10 balas de fucking AR, guys Necesito que se los maten Me dejen que se los maten ¡Woo! ¿Dónde está? Espérate, se me acuerda Esa, Dios, me están disparando ¿Dónde está tu pedo? No ¿Quién está tirándole el rocket launcher? Está atrás, está atrás, el rocket launcher de atrás Yo lo vi, cabrón, me mataron Me cago en la madre Michael, Michael, aquí, Michael, aquí Michael, aquí Aquí, Michael, aquí Por ahí está el tipo, por ahí está el tipo Construye Construye Continua, siga construyendo, siga construyendo, siga construyendo No, 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 me pueden ayudar a mí, Michael Come on, Gabi Creo que vienen fuera O sea, le acabaron la tele Sí, sí, estoy dentro del sitio Estoy dentro del sitio Están disparándola, por favor Sin miedo a Raver, sin miedo a Raver No, te oyes, yo estoy vivo, yo estoy vivo, eso es lo que yo sé Sin miedo a Raver, ahí al lado, tuy Ah, está ahí Creo, ah, no sé Ahora sí, no sé Toma Le he ido, le he ido Gracias Mira, me mataron Esos son los tipos que están west West, west Ven, 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 ven y reívenme Ven, 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 please Le he ido, le he ido a otro ¿Puedo reírme, puedo reírme, puedo reírme? ¿Pasónde está el otro? Oh, shit, hay un tipo ahí arriba ¿Qué? Un yard, cabrón ¿Alguien hizo algo? Espérate, alguien se tiró con un jump ¿Por qué? Suck on fucking floors, caro They're spamming me fucking botón, carajo Yo no puedo hacer muchas cosas, guys Voy a reírme Hay un tipo arriba mío Hay un tipo arriba mío Hay un tipo arriba mío Voy a reírme, eso Ah, vale, se murió, neta Marcos, no escuches decir nosotros No escuches decir nosotros No, espérate ¿Qué es donde están? Salte, 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 salte Es un John Wick Cabrón Vente, vente, vente Ah, shit La huelga madre Lo maté, lo maté, lo maté Espérate, queda No, no queda más gente Lo mataste No, lo maté a todos Sí Hay gente arriba de nosotros Hay un tipo arriba de nosotros Ya habló Que hay que salir rápido de aquí Espérate, cabrón Yo necesito bandage Si Si no bandage I'm gonna die So down break Necesito el rocket launcher Espera, si me puede entrar Un AR, por favor Necesito un AR Tienes que venir Voy para allá Estoy corriendo Neta, cabrón Hay una yard ahí No, pichada Se quedó afuera el círculo Ya no tengo 10 trampas Yo tengo 6 Tengo una heavy shotgun Una pump Y una yard gris ¿Alguien ahí adentro? Para ir con la basura Alguien ahí Alguien ahí Alguien ahí Contura una escalera Y saca el achordón Achordón Usarle con la basura Que lo vas a hacer Cabrón Pues está bien Dale con la basura Ay ¿Quién construyó? ¿Qué caramba? ¿Quién construyó al lado mío Y se me de esto? Mira, necesito balas Para la yard Por favor ¿Para la yard? Yo tengo un cojón Te doy ahora Ya lo tengo Te doy ahí un cojón De 99 De metal Te doy un cojón ahí Ahí Gracias Gracias, cabrón ¿Cuántos quedan? Ay, yo pensé que quedan como 10 No, brón Tengo 989 madera Y 99 299 Si alguien necesita materiales Mira, veo más gente Veo más gente North ¿Dónde están? Un tipo nada más Un tipo solo Un tipo solo ¿Dónde está esa casita? De ahí Vamos a subir Necesitamos high ground Dale, vamos para el high ground Cuidado Mira, yo soy un fucking gris, cabrón Ah, fuck yeah Oh, me voy a subir un mic No vale la pena Tienes que salir de aquí Ah, verdad, verdad, verdad Abort, misión, abort, abort Hay un tipo arriba de nosotros Un tipo de sniper, cabrón Me cago en la puta Está arriba, está arriba Está arriba ¿Dónde es? Sí, sí Está aquí Está aquí Está bandaging en medio de la pinta Abort, allá arriba La montaña Anda, me dio, me dio, me dio Le dio, me dio Le dio, me dio Le dio, le dio Le dio, le dio Le dio, le dio Le dio Le dio No tengo nada de vida, cabrón No, no, no Tengo que matar a John Wee Por poco Ah, guato Ese tipo está duro en los cojones Pero cuidado Él acaba de edit Y me, me, me Me dio un headshot Tírate Tírate, tírate ¡HUYA! ¡Auch! Mira, mira, que se está asomando Yo tengo un longstar Lo voy a poner y hacemos un longstar Partículo, Edison, tú y yo Dale Ok, gente, ponte una plataforma aquí Aquí mismo, mira A la que nos fuimos ¿Cómo era que yo lo cambiaba? No me voy a cambiar Yo no tengo... Mira, fichar, yo no tengo... ¡Cámbio! Tú lo puedes cambiar Pero ¿cómo? R3 R3, perdón Tienes que salir de la montaña Podemos matarlo Ey, son trato de correr sin que nos violen Ok, trata Ay, me quieren dar y me quieren dar duro Ay, ay, ay Ellos son los únicos que quedan Exacto, cabrón Ten cuidado Me dieron, me dieron Te lo dije, te lo dije Me dieron, me dieron Ay, Dios mío Tengo seis de vida, cabrón No hay forma que yo llegue aquí Sin que estos cabrón me dan bien duro por el culo No, porque ellos tienen que correr también Ellos van a pararle a disparar ya No, los cabrón es No, los cabrón es ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Tengo seis de vida No hay nada por ahí que me veía ¡Aaah! Tengo que encontrar aquí Tengo que encontrar aquí Aquí, aquí, aquí Ay, mira, mira, mira Minipoachers, minipoachers Vamos a matar ¡Ocho minis! ¿Qué hay en el... Ey, cojan minis Ey, son, mira, mira, mira Con calma Para de disparar y mira ¡Tú! Mira, cojan minis ¡Dropeé minis ahí! ¡Dropeé minis ahí! Están por allá por la fábrica Están por allá por la fábrica Ah, por dos T-D Están en dos T-D Están en dos T-D ¿Para qué estabas bajar ahí? Porque necesito heal Alguien dijo que tenían diez minis Tengo seis Vente, 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 vente Mira, te dropeé ahí Te dropeé tres Claro Muy bien, Michael Pero no... No la hagas tan grande tampoco No la hagas tan grande Dios mío, apunta ahí Que es la grande Pero no tan grande Vente, vente, vente Ellos están en el tope de dos T-D Está bien, vamos para arriba Vamos para arriba Builden para arriba Ellos tienen que venir a donde nosotros Está bien, ok Pero... Tenemos que build, pa, tenemos que build Vamos, vente ¡Vente! Ok, está mi le for in completo ¡Me cago en ustedes! Haciendo fucking cosas chifis Ahí Las cosas bien No lo puedo matar así Yo, por verdad No, por verdad Un otro escarajo Perfecto Aron, ¿qué es este? Te despido Te despido Ellison, ven acá ¡Cuidado! ¡Cuidado! Los tres tienen Skull Anda, pal, bicho Nos van a empotrar Se están asomando Se están asomando ¡Oiga, mi hija! Los van a empotrar Yo no puedo piquear Yo no tengo nada de vida ¡Vira, mira, mira! John Wick viene por ahí ¡Cuidado! Llegaron un... Anda, tienen rocket launcher Tienen rocket launcher ¡Dais, dais! No pueden dar que te fladen No te van a asignar los cohetes No te van a asignar los cohetes No te van a asignar los cohetes ¡Ay! ¿Quién me está disparando? John Wick, ese es John Wick ese Abandon ship ¡Hablo! ¿Cuántos tienen? No sé, cabrón No sé, cabrón Por ahí vienen, por ahí vienen ¡Están pegaditos! ¡Están pegaditos! ¡Saca la acción y ya! ¡Anda, pal, carajo! ¡Este cabrón me quiere andar ¡Y me quiere andar duro! Esto la ve Come on, come on, don't miss Don't miss one shot No, hombre ¿Qué es esto? ¡Este es una mierda! ¡En serio me voy! ¡Cabrón! ¡No! ¡No quie a uno! ¡No quie a uno! ¡No quie a uno! Mira este tipo A ver si viene por ahí Entra, entra aquí Entra aquí, Michael ¡Ey, no! ¡No mueras, cabrón! ¡No mueras! ¡Cayólo! ¡Cayólo! ¡Es un chico hacia nosotros! ¡Para, para, para! ¡Dios mío! ¡A alto! ¡Están viendo a los altos! ¡Corre! ¡Abre eso! ¡Abre eso! ¡Abre eso! ¡Abre eso! ¡Vamos! ¡Vamos, hermano! Mira, hay un video en vivo y no pude verlo. Imágenes de Siria de los cielos de Damasco que estalló con fuego artillerio mientras todo se lo ataca con Siria. ¡Es loco! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¿Tú estás comiendo? ¿Qué? ¡Yo! ¡Belge! ¡Ah, no! Mira papi, todo esto está lleno de lo de Siria. ¡Dale, Belge! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡A todos hacer el baile default! Todos pueden hacer el mismo baile conmigo. Uno, dos, tres y... ¡No! 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 ¡Belge! ¡Belge! ¡No! ¡Van a bombardear con precisión! ¡Belge! ¡A todos hacer el bailecito mío! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ay, yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero poder hacer jubilation! ¡Ese tipo está llorando! ¡Ya bombardearon! ¡No! 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 ¡Escucho ruido pero no sé nada! ¡Está como Freeza! ¡Freeza o algo así! ¡Dale, dale! ¡Mira! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Vamos! 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 ¡Todos! ¡Todos a la vez! ¡Todos a la vez! ¡Vamos! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Escucho ruido! ¡Escucho ruido! ¡No, no! ¡¿Qué tú haces?! ¡Ya, ya! ¡Cancela! ¡Espera! ¡Una! 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 ¡IVA! ¡Escree! 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 ¡Ah! ¡Okey! OK ¡Ok first! Ok, pichea. La humanidad busca los principios de siglo XX, siglo XVI. Una, dos, y tres. Ay, Dios mío. Están lentos, están lentos. Una, dos, y tres, se fue. Se investigaban armas químicas rusas, por lo tanto, bastante precisas. A ver qué esperar. Unas horas a ver cuáles han sido las consecuencias de este ataque. Cabrón, si ya derribó trece misiles de Estados Unidos. El principal titular que ha dejado Matis es que esta es una misión de un día limitada. Y que si basara las ATEX, ya se tumbó trece misiles de Estados Unidos. Todo por la misión hasta ahora. Y sus aliados. So que... A ver qué dicen las autoridades estadounidenses sobre este ataque. Gracias, Nicolás. Este... Derribó trece misiles de Estados Unidos y sus aliados. Lo aviso, eso, 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 él dice... Ah, eso es de un día. Eso no es de un día, papá. Eso va a ser, van a ser días y días y... Bueno, meses y meses, cabrón. Vamos. La guerra no es de un día, tú estás loco. ¿Qué habla ese pendejo? ¿Para dónde? No quiero estar en esta casa. Hay mucha información. Hay un squad más en Tomato Town. Ahí empiezan los videos de los bombardeos y todo eso. Hay dos squads. Hay un squad en Tomato Town. Aron, vivo, hay uno. ¿Quién es el cabrón? ¿Quién es el cabrón? ¿Quién es el cabrón? Es un RPG, ¿ok? Lo es. Tire de Rockets. Ay, ay, ay. Ah, pero estás pendejo. ¡Darte para el carajo! Repeta. Me quito las dos el cabrón. Me quito el... el chip y el ammo box. Cal... Sí. Ah, cagate en tu madre, tú no has mi Waypoint donde estás allá, yo no veo ningún Waypoint tuyo, papá. Se me hagan más aún Y está andado porque le acabo de pitar el jodido autista, vamos pienta pa Ahhhh Bebé Voy a poner bomba Me hagas el tuyo, ¿eh? Esta es Siria Si, esto es Siria Estás muy pronto Estás muy pronto El Choke va a ser el bomba Hay gente en Tomatodown, cabrón Está bien, ya lo dijiste, choro Es que este pendejo sigue el building como si no fuera Esto fuera un chiste, esto no es un chiste, cabrón Esto es guerra Esto es Siria Estamos en Siria Estás a violar, cabrón Con mi Twitter violeta los voy a violar Tienen rockets, Carly Eh, no Es que tú tienes que usaría rockets Vele tiene uno porque me acuerdo que me los quito de mi ammo box Eh, hay un spike aquí y tiene un rocket launcher Dale Brick, deja que se maten, deja que se maten Oh dios Oh dios Oh dios Yo voy a entrar en mis fotos Como mi Mi energía es Los van a coger por detrás Los van a coger por detrás Los van a coger por detrás Mira esto, papá Esto no es un chiste, veis Esto no es un chiste Esto está bien soft Si, cabrón Sit back and watch, boys Bebe Esto no es un chiste No dispares Tú eres... Tú puedes usar el peso Ah, cabrón Con un tipo de espíritu No me explican en tanto pendejo Esto es mi vida Muchísimas gracias a ti Ya me estás puseando, cabrón Hay uno arriba, hay uno arriba Tú estás en llorar Ahhhh Estás como... Estás como duraco Ah, cabrón, me dios Me diosorio All stars Me quieren ayudar, boys Me voy a tirar Ahhhh, hay otro Que diablo Estoy en el puente Estoy abajo en el puente Hay uno más, hay uno más Arriba en el puente Arriba en el puente Arriba en el puente Este... 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 Tápate la herida como Rainbow Eh, está ahí atrás tuyo, atrás tuyo Está abajo tuyo, abajo tuyo Voy por ahí, voy por ahí Estoy debajo el puente Arriba tuyo en los stairs Veje, no te mueras, marica Voy por ahí Ese no es Verge Ese... Ese es Edison El que está reiviendo No, veje, es que está... El que está vivo Verge me puede reivir ahora mismo Pero no quiero Eh... A ver, aquí está Verge Hola Verge Un maricón Ay, Dios mío Deje que iba... Estaba llegando No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no